Nos acogamos a Eche, es porque sabemos que hace unos días el que inició esta leyenda, el que inició todo esto, el señor Carna, pues él está con todos, él dejó que se siente en la cabeza de la cabeza, pero de ahora en adelante quiero que sepan que ustedes dos tienen la idea aquí abajo y quieren la leyenda allá arriba. ¡Campo, carna! Por ustedes, por elito, por mi carna, por el señor Carna, por ustedes y por el atallero, quiero que sepan que entre todos nosotros y a aquel mismo público tienen una familia que está con ustedes en las buenas y en las malas. Y este grito de aplausos es para Juan Manuel. ¡Bravo! 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 Se vuelve bueno, pero esta lucha y todas las victorias y toda la lucha, todo lo que venga, será eliminado a tercero, hermanos. Te quiero mucho, muchas gracias, hermanos. ¡Vamos, ternas! ¡Vamos, ternas! ¡Vamos, ternas! ¡Vamos, ternas! Gracias a todos. Gracias a todos, señoras. Gracias a todos. Gracias a todos.